Esta es la vivienda abandonada sobre calle Larrea, aquí en General Villegas, donde fue hallado, oculto, el prófugo de la cárcel Lastuna, que es una persona de nuestra ciudad. Este es el garage que permite el ingreso a la casa y esta es la parte posterior en la que se encontraba. Ayer hablábamos de pizzas, estas serían las robadas en las inmediaciones, hay algunos elementos y este es el lugar donde el sujeto se ocultaba. Aquí había distintos elementos, distintas pertenencias. Bueno, esto es parte de las cosas que aparentemente había robado en las inmediaciones. Esto armado a modo de estufa, seguramente para calefaccionarse, pero este es el lugar en la parte posterior de la casa, en que este sujeto, prófugo de la justicia esta noche, se ocultaba. Estos son elementos que habrían pertenecido a él. Estiman que llevaba aproximadamente dos semanas oculto en este lugar. Más elementos que muestran que aquí había movimiento, obviamente. Bueno, esta es la parte posterior de la vivienda donde este sujeto estaba oculto. Anoche, reiteramos, la policía con los vecinos lograron primero interceptarlo y aprenderlo. Esto es calle Larrea, casi Zapiola, en la ciudad de General Villegas. Había estado evadido de la justicia por un lapso aproximado de un mes. Finalmente, anoche recapturado, con el saldo de un policía herido. La carácter de las heridas es leve, pero pudo haber sido grave. Lo tajeó arriba de un ojo, recibió cinco puntos de suturación, dos puntos en una de las manos, hasta que finalmente pudo ser recapturado y puesto nuevamente a disposición de la justicia. La información ampliada está en www.distritointerior.com.ar en nuestras publicaciones anteriores.